Entregar a su hija en el altar era un sueño que le pedía a Dios poder cumplir. Hace unos días nos enteramos que Carla Mauri, la hija del actor Toño Mauri, contrajo nupcias en una iglesia de los ángeles, en donde además de la novia, los ojos se enfocaron en el actor, quien dejó ver que su recuperación va a pasos agigantados. Recordemos que la artista pasó cerca de 11 meses en el hospital, luchando contra las secuelas del COVID. Luego recibió un trasplante doble de pulmón, con lo que logró salir adelante. Ahora solo queda continuar con la terapia de recuperación. En entrevista para el programa Ventaneando, Toño Mauri no pudo contener las lágrimas al confesar que entregar a su hija en el altar era uno de los sueños que le pedía a Dios poder cumplir. Después de tantas cosas difíciles que pasamos, la familia y yo, desde que entré al hospital, que vi que mi caso era complicado y se complicaba más, me aferré a Dios. Recordó el actor, con la voz entrecortada y con algunas lágrimas, dijo. Una de las cosas que siempre le pedí a Dios era que me dejara entregar a Carlita, mi hija. El día de su boda, yo soñaba con verla de blanco. Caminando por el pasillo, todos los días pensaba en eso. Todos los días me veía con ella, porque ella estaba muy triste. Recordó Toño Mauri, el actor mencionó que el apoyo de su esposa, sus hijos y su familia ha sido fundamental en su recuperación. La perseverancia de mi familia, de mi esposa que ha sido fundamental en mi recuperación, ha sido un ángel y lo es hasta el día de hoy. Porque este proceso sigue, mis hijos que con tanto amor me lo transmitían a mí, mis hermanas, mi madre, mis amigos y entonces todo ese conjunto para que este milagro se diera. Para que Dios me hiciera posible el milagro, porque yo se lo pedí con todo mi corazón. Así como sucedió, así lo soñé, entré con ella. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida y hacerlo realidad. Verlos felices después de tanta tristeza, me cambió todo. Me dio como una fuerza extra, que hasta hoy la tengo, y que voy a seguir con ella todo el tiempo que necesite salir adelante. Aseguró Toño Mauri. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!